En un debate que ha generado controversia en los últimos días, la plenaria del Senado rechazó la legalización del uso recreativo de la marihuana. Aunque el proyecto de ley contaba con un respaldo considerable, no logró reunir los votos necesarios para su aprobación. A pesar de obtener 47 votos favorables y 43 en contra, el proyecto que buscaba modificar la Constitución para permitir el uso recreativo del cannabis no alcanzó los 54 votos requeridos, que representan la mitad más uno de los respaldos en el Senado. La votación se llevó a cabo tan solo una hora antes de que concluyera la actual legislatura. El representante del Partido Liberal, Juan Carlos Rosada, autor del proyecto, expresó su opinión tras conocer el resultado. Bueno, con 47 votos a favor versus 43 votos en contra, es decir, teniendo la mayoría pero no logrando los 54 votos que se requerían por ser un acto legislativo en segunda vuelta, se acaba de hundir nuestro proyecto de regulación del cannabis de uso adulto. Por supuesto que estoy triste, por supuesto que es una derrota dura para mí después de tantos años de trabajo, son cuatro años que yo llevo tratando de sacar este proyecto de ley adelante. Aunque el proyecto ha sido hundido en esta ocasión, Rosada aseguró que volverá a presentarlo en la próxima legislatura, resaltando que es la primera vez que la despenalización del cannabis llegó tan lejos en el proceso legislativo.